Buen día amigos de La Postadero, estamos aquí nuevamente situados en el showroom de ventas de las colonias de distribuciones y en esta oportunidad para presentarse todo lo que se viene en cuanto a riles de perfil bajo. Siguiendo la línea de la que teníamos, ya presentamos el Citrix, en manivel izquierda y derecha, que acaba de recordarlo el excelente producto que estamos ofreciendo ya en el mercado impuesto. Vienen sus nuevas versiones y siguiendo la línea, este rile llamado Comodo, en una versión de 364 y 463. Los dos también se presentan con manivelas derechas e izquierdas, en donde el 364 se presenta con una carga de prácticamente 140 o 145 metros del nylon del 200 y el 463 en 200 metros del 040. Son riles muy ligeros, con una presentación de un doble grip en ergo, el 364 7 más 1 y el 463 en 8 rodamientos, 8 más 1 en este caso. Lo que hay que destacar de estos riles, las construcciones son en acero inoxidable, todos los que son sus rodamientos de origen japonés. Ya están a la venta y lo pueden conseguir, como siempre decimos, en su comercio de confianza o amigo. Que tengan muy buenos días.